Música Ellos se preparan para la próxima competencia internacional de vuelo de parapente correspondiente a la final del circuito nacional mexicano Bueno, el parapente es una aeronave más ligera que existe es un sistema de ala de vuelo ligero consiste en un despegue de montaña con ayuda del viento de frente para darle sustentación y vas conectado directo al ala en un arnés Música Este es uno de los lugares de vuelo en Temazcaltepec donde más de 120 competidores surcarán el cielo del sur del Estado de México En este año la competencia sale de Valle de Bravo y la llevamos a los municipios del sur del Estado Tezcatitlán, Coatepec-Arinas y Temazcaltepec El cupo límite son 120 pilotos para organizar la competencia Tenemos aproximadamente ahorita entre mexicanos unos 40 pilotos y esperamos muchos extranjeros Tenemos ya inscritos unos colombianos, Estados Unidos, noruegos, brasileños Tú llevas un GPS, se marca, es distancia y tiempo Marcas una ruta en tu GPS, se hace un comité de competencia y ahí tú marcas la competencia y lo haces en menos tiempo pueden ser 80 kilómetros dependiendo del día Ellos aseguran que usar lugares de vuelo alternos al de Valle de Bravo ayudará a mostrar a los visitantes la riqueza natural, histórica y cultural de más municipios de la entidad además de brindar un beneficio económico a familias de la región que dependen del turismo y de esta actividad deportiva Desde que llega el extranjero comienza a buscar la renta de una casa comienza a buscar quién le maneje quién le apoyen los jóvenes para manejar el equipo de parapente o la ladel y esto nos va a dejar una derrama de 15.08 millones de pesos que se va todo este recurso, toda esta divisa va a estar al interior de los municipios quienes lo reciben, las familias que nos rentan la casa, quienes nos preparan de comer quienes nos ayudan a manejar, los muchachitos que nos apoyan todo eso, ese dinero, los extranjeros vienen y lo dejan esa es la idea de generar un turismo de aventura más cautivo al sur del estado Esta competencia se llevará a cabo del 16 al 22 de diciembre y se espera una ofiencia cercana a las 10.000 personas entre asistentes y participantes ¡Suscríbete al canal!